Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del Dividendo.com Yo soy Jorge, el creador de la web, eldividendo.com Y hoy estoy aquí con vosotros para presentaros un vídeo que mi intención es, ya sea bien en un directo o bien en un vídeo no sé muy bien cómo lo iré enfocando, pues es ir dando una actualización mensual de los mercados en función de estas variables, lo que yo voy a llamar el pulso al mercado Bien, ¿qué es lo que sucede? Como bien nos dice Warren Buffett durante muchas veces pues lo importante es pescar donde hay peces, es decir, en un momento que la bolsa está cara ¿Hay empresas en las que se puede encontrar y buscar valor? Sí, por supuesto, las hay ¿Es fácil? No, a medida que hay menos peces en la zona que tú estás faenando tus probabilidades de coger un buen pez disminuyen y tus probabilidades de echar el anzuelo y coger una bolsa de basura aumentan y aumentan exponencialmente con la contaminación que generamos Con lo cual es muy importante tratar de concentrar nuestras compras en épocas en las que hay peces y tratar de evitar o de no hacer tonterías en la época que no hay peces Históricamente yo he sido un inversor muy enfocalizado en los dividendos y que bueno, pues al final uno lo que trataba de hacer es comprar en cada momento lo que generaba un buen dividendo y aumentar ese dividendo lógicamente pues la vida avanza, la vida pasa, cometes errores y ves que la mayor parte de tus errores se concentran en las épocas en las que los mercados están caros y compras empresas que efectivamente aumentan tus dividendos y alguna pues esta no se ha comportado mal pero lo que sucede es que si hubieses esperado un poco la habías comprado más barata o habías comprado otra mejor con lo cual empiezas a llegar a la conclusión de que está todo bien pero que simplemente hay que tratar de concentrarse un poquito más en la zona en la que hay peces por otro lado, los que hemos empezado a invertir en los últimos años y bueno, yo ya no llevo tan pocos no hemos conocido, porque no hemos conocido que nos paguen dinero por nuestro dinero vía letras o vía fondos monetarios vía depósitos prácticamente en España desde el 2002 tenemos una pequeñita franja antes de Lehman Brothers a la cual se pagaba dinero por tu dinero y tenemos una pequeñita franja en la crisis del euro y la banca en España que fue muy dura en la cual te pagaban dinero por tu dinero que podría ser 2012-15 no mucho más quizás lo podríamos alargar a 16 pero desde luego más con lo cual, pues fijaros, de la brecha que estoy hablando de prácticamente 20 años prácticamente tenemos 5 en los cuales se nos ha pagado dinero por nuestro dinero con lo cual, el poder del cash o el poder de, digamos, casi de la renta fija está un poco entredicho porque todo el que ha ganado dinero en la renta fija ha sido no gracias a los cupones que tenía sino gracias a que como los tipos bajaban su subyacente aumentaba pero era una realidad un poco falsa no tenían una realidad de cash flow no tenían una realidad de activo inflado todo esto parece que ha terminado parece que el ciclo se ha invertido volvemos a la normalidad volvemos al sentido de las cosas y entonces ahora eso que no tenía problemas pues ahora los empieza a tener y el cash empieza a valer por otro lado, durante este periodo ha habido un par de veces de sintonía entre las políticas monetarias y la inflación real y las impresiones de dinero y esto ha hecho que el precio del oro suba mucho con lo cual, pues nos ha generado problemas y una bajada enorme de tipos de interés también ha hecho que el inmobiliario pues se infle un poquito y las acciones se inflen un poquito con lo cual, en general, las inversiones en estos últimos 20 años han ido bien pero en muchas ocasiones no han ido bien por el flujo de caja sino que han ido bien por otros temas que poco tienen que ver con el flujo de caja real que bueno, no ha ido mal pero si comparamos flujos de caja con cotizaciones pues no han ido bien si comparamos sueldos con rentas y con valor de las propiedades vemos que el flujo de caja no ha ido bien y hoy os voy a presentar los 5 activos que yo considero y que voy a tratar de hacer pues una pantalla con los 5 activos y unos colorcillos para ver hacia dónde tendríamos nosotros que mirar la asignación de capitales no nuestro dinero nuestro dinero estará colocado como esté lo podemos toquetear un poquito para aquí y para allá nuestro dinero estará colocado como esté lo que yo voy a focalizarme es en lo que siempre me focalizo en la generación de caja en la asignación de capitales en lo que siempre se orientó Warren Buffett que compró muchísimas empresas no se orientó especialmente en vender empresas para invertirlo en otra que valía más sino que él se focalizó en tener buenas empresas generándole tela de forma continua y la clave está en esa tela que tú generas ponerla en el mejor sitio posible esa es la forma de minimizar errores y de obtener una buena asignación de capitales bien, os voy a presentar ya los 5 activos y os voy a explicar rápidamente en qué funcionan cómo funcionan y qué tenemos que fijarnos es una pena cuando veáis este vídeo ya vuelva pues voy a tratar de hacer uno mensual pero tengo que estar en casa para dar el pulso al mercado de cómo estoy viendo yo la asignación de capitales hoy voy a hablar un poquillo de cómo lo veo pero bueno es el primero y bueno trataremos de ir mejorándonos y bueno pues de dar una idea a todos del pulso del mercado y cómo bueno lo veo antes de nada el disclaimer habitual recordar que todo lo que veáis en este canal en este vídeo es a título informativo divulgativo y educativo los ejemplos que ponemos nunca son una recomendación de compra de venta o de mantener de ninguna empresa ni de ningún activo financiero recordar que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones estamos en internet he ido a una página web donde aparece el señor Rey Dalio que prácticamente tiene todos los activos que yo digo aunque están nombrados de otra forma pero bueno para hablar y para explicarlos pues creo que es una de las mejores opciones ¿no? yo como inversor en renta variable y en dividendos pues mi intención es tratar de irme lo máximo hacia aquí hacia la renta variable ¿por qué? pues porque me produce unos dividendos unas rentas muy buenas y si lo haces de una forma normalmente buena tienes cubiertos muchísimos muchísimos riesgos vía dividendos y hombre pues sí que es cierto que igual puedes perder un poquito de rentabilidad en función de otras estrategias pero esa cobertura de riesgos pues para mí vale y vale mucho el que no el que piense que ese riesgo no existe pues si lo valora a cero pues oye es un problema y quizás tenga razón y no la tenga yo bien para ir un poquito claro pues vamos a ir un poquito pues bueno renta variable la renta variable funciona bien como bien explica Rey Dalio en este artículo y podéis teclear y ver muchas cosas de estas pues bueno cuando hay expansión económica y este tipo de cosas la renta variable funciona bien en ese tipo de épocas todo funciona bien pero en las épocas malas la renta variable funciona sobre todo mal no por las empresas que por ejemplo tiene Warren Buffett sino que funciona mal porque las empresas que no son buenas lastran lastran la bolsa y las empresas que estaban en burbuja lastran la bolsa consecuencia pues evitar las burbujas evitar las empresas malas es bien sencillo y entonces la renta variable no irá tan mal estamos aquí con bonos ¿qué sucede? pues bueno esto es de hace tiempo porque es del 21 fijaros que él estaba en ese momento muy metido en bonos a largo plazo porque los tipos eran bajistas pero cuidado habría que ver de cuándo el artículo es de 2021 pero yo estoy seguro que Reidalio rápidamente en cuanto vio inflación quitó bonos a largo plazo pero como un tiro y lo pasó a cash lo que pasa es que el artículo lo que nosotros vemos va por detrás tres o seis meses de la realidad de lo que hace este señor o cualquier otro gestor con lo cual bonos a largo plazo bueno yo no soy muy de tener bonos y para mí el largo plazo es más corto que en general para los analistas no me gusta atarme más de cinco años excepcionalmente podría atarme a diez pero en general no es un producto que me guste renta fija a corto plazo es el equivalente a cash no lo dice aquí pero esto sería una cuenta remunerada o letras del tesoro ¿cuándo funciona esto muy bien? pues cuando los tipos suben cuando los tipos suben o hay una crisis lo que más vale en una crisis y lo que más vale en un momento de tipos alcistas son las letras del tesoro y el cash el cash en una cuenta remunerada o en billetitos debajo del colchón cash bien y aquí tenemos oro commodities y yo añadiría inmobiliario ¿vale? el inmobiliario estaría en un punto entre todos pero bueno yo lo coloco aquí el oro particularmente funciona muy bien cuando hay una distorsión entre los tipos de interés y la inflación es decir si la inflación al 10% y los tipos de interés al cero pues entonces el oro se comporta bien lo hemos visto si estoy imprimiendo dinero a lo tonto y no hay especialmente inflación pues el oro se comporta muy bien ¿cuándo se comporta mal el oro? pues el oro casi nunca se comporta mal porque es la definición de dinero pero el oro nos cuesta tenerlo es decir tenemos un coste por su seguridad porque en algún sitio tiene que estar aunque lo tengamos mediante un ETF eso significa que todos los años vamos a perder un 0,20 un 0,50 depende del producto que tengamos ¿qué sucede? que cuando los tipos de interés y la impresión de dinero están donde tienen que estar es decir no hay diferencia entre inflación y tipos de interés si no se está imprimiendo dinero a lo tonto el oro no se va a comportar bien y nuestro producto se va a comportar peor porque lógicamente tenemos que pagar ese 0,50 todos los años con las commodities sucede un poquito lo mismo lo mismo siendo un producto mucho más malo y volátil que el oro o sea es el hermano feo del oro la parte buena podemos comprar commodities en baches mucho más grandes que el oro el oro es muy raro que se salga de su precio razonable su volatilidad es pequeñita las commodities si compramos hierro acero trigo o petróleo pues veis cualquier gráfico que veáis veréis que es terriblemente más volátil que lo que tenemos ahora mismo el inmobiliario sería un producto que depende un poquito más de los tipos y depende un poquito más del grado económico pero al final el inmobiliario está una mezcla entre oro commodities y renta variable porque no sería con lo cual el inmobiliario lo tendríamos aquí y yo normalmente lo pongo en este capítulo bien estoy aquí de vuelta así que pulso pulso al mercado bueno lógicamente bonos a largo plazo pues yo ahora mismo no asignaría capital a bonos a largo plazo en estos momentos si veo que los tipos se mantienen planos veo dos veces seguidas que no hay subidas de tipos la subida es muy residual pues en el momento sí que nos podemos plantear empezar a irnos a bonos de 5 años una cantidad pequeña de nuestra de nuestra cartera no pondría mucho sí que es podríamos empezar a mirar ese tipo de producto cash pues ahora mismo con la inflación que tenemos que empieza a controlarse y con la bolsa cara el cash es muy interesante es una de las mejores opciones en mi asignación de capital es en mi pulso al mercado entonces yo ahora mismo me iría principalmente al cash commodities y oro oro la inflación y los tipos empiezan a estar más o menos donde tienen que estar el oro me cuesta todos los días mantenerlo ahora yo creo que no es momento tampoco de oro si tuviésemos dura un poquito puede que sí commodities sucede lo mismo no ha caído lo suficiente las commodities se compran con mucho descuento es un producto malo es un producto vulgar cualquiera sin barreras de entrada entonces se compran con mucho 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 descuento lo cual no es atractivo y bolsa el último bolsa con índices caros exceptuando algún sitio en Asia con tipos elevados todo mira hacia una recesión que quizás no sucede por la inflación que hay pero múltiplos muy elevados si la bolsa tiene pinta de que no va a bajar o no se va a poner atractiva vamos a ver rápidamente un par de cosillas que os va a aclarar esto el cash no tiene aclaración el cash no tiene mucha historia ya tenéis otro vídeo sobre la renta fija y cómo asignar los tiempos pero vamos a ver un pequeño truquito para renta variable para oro y para commodities bien aquí tenemos el precio del oro fijaros las impresiones masivas que fueron aquí pues en el COVID impresiones masivas pues de 1600 a la zona de los 2000 vale pues ya veis como se subió un 20 o un 30% que si miramos pues será el dinero que se imprimió y ahora lógicamente con inflación pues están máximos pero fijaros que la persona que compró el oro aquí ha estado un año dos años tres años y tiene el mismo dinero vale no el que lo compró aquí el peor día que es esta peor el que lo compró aquí todo esto este mes mes y pico que hay aquí vale pero que sucede que él ha tenido que pagar un 0,50 un 0,50 un 0,50 es decir el tiempo con el oro está en mi contra salvo que suba lo cual pues no es especialmente algo interesante fijaros aquí tenemos Lehman Brothers el mundo se cae pues la gente se refugia en oro presiones masivas de 700 a 1800 llegamos aquí crisis del euro vale crisis del euro que empieza en 2010 y ya la cosa se empieza a aclarar en el 2013 pues fijaros como sube y a medida que se aclara baja esta época en la cual no había inflación y teníamos los tipos más o menos como corresponde con la inflación pues fijaros que teniendo los tipos como corresponde con la inflación el oro se marca un lateral de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años esto quiere decir que la persona que compra aquí aquí ha perdido más o menos el 3% porque el oro hay que mantenerlo el oro no me genera billetitos de repente aquí empieza a haber problemas llega el COVID y lo que hemos dicho la cosa se comporta muy bien pero con todo fijaros que la volatilidad del oro no es especialmente grande no es especialmente fijaros que aquí de 2.000 el punto más bajo es 1.600 es decir un 20% que no es excesivo y pues aquí del peor día que sería en 1.900 pues aquí pues 1.000 pues una pérdida del 50% o sea bueno esto estamos cogiendo una burbuja y una zona muy mala cuesta verlo ahora vamos a irnos a otra materia hoy los futuros del crudo fijaros que las impresiones del dinero también ha ido al crudo pero en este caso pasa de 10 no vamos a ser el más listo aquí de 25 a 120 esto no es el oro y fijaros como pasa de 75 a 21 esto no es el oro vale futuros de cobre pues lo mismo fijaros como aquí en esta crisis de materias el cobre estaba a 4.600 se viene a 2.100 es una pérdida de la mitad hacia 2.100 se va a máximos hitos históricos de casi 5.000 esto no es el oro vale y no atiende tanto a impresiones aunque aquí pues fue clavadito ¿no? empiezan las impresiones y se sube cualquier commodity responde muy bien muy bien a la impresión de dinero porque coloca la inflación subyacente de una forma muy clara y muy directa respecto a las acciones bien esto es un gráfico del SP500 cuando el SP500 está muy alejado de la media móvil mil sesiones pues hay burbuja fijaros que ahora pues esto está muy alejado a pesar de esta caída que llevamos aquí pero esto está muy muy alejado con lo cual si esta línea cortara la media de las 200 sesiones pues hombre ya en este punto empieza a ser más positivo con la renta con la renta variable ¿eh? pero cuando el índice se aleja muchísimo de la media móvil de las mil sesiones pues hombre no suele ser atractivo ni interesante el entrar en zonas de bolsa fijaros que aquí pues hombre la cortó aquí y la tuvimos este tiempo por debajo pues bueno y que corta o se acerca a la media móvil de las mil sesiones son zonas en las cuales pues esto es un poquito más interesante bueno estos son los pequeños truquitos que os enseño hoy cuatro activos el pulso al mercado espero que en el en el futuro cada mes o cada mes y medio pues podamos ir viendo un poquito esto y actualizándolo quiero hacer un cuadradito para poneros la información para que la veáis clara pues la presentación de los actores son los cuatro lugares en donde nosotros podemos hacer asignación de capitales y poner el dinero mientras localizamos un sitio mejor oro podemos comprar un ETF una minera de oro commodities podemos comprar una empresa petrolera podemos comprar una empresa de cobre podemos comprar un montón de cosas bolsa y sencillito inmobiliario podemos comprar un rate cash podemos comprar fondos monetarios ETFs monetarios y podemos comprar letras del tesoro donde nos corresponda bonos a largo plazo lo más complicado en mi opinión para nosotros podemos buscar un ETF hay cosillas pero es la parte más complicada y acciones pues acciones podéis comprar acciones dividenderas podéis comprar lo que queráis que hay sí que hay de todo ETFs y de todo es lo más fácil para nosotros el objetivo pues es asignar capital en el lugar donde está claro y cuando el mercado de acciones esté bajo tratar de moverlo en ese punto tratar de moverlo con la menor fiscalidad este es el objetivo del pulso al mercado pero sobre todo es el objetivo es evitar el activo incorrecto en cada momento para ir a nuestro objetivo que son buenas empresas con buenos dividendos y mientras tanto flujo de caja ya sea vía cash vía bonos que tienen cupón y vía commodity que es la más complicada porque ahí sí que tenemos que irnos a la plusvalía o a más si es muy claro habrá suficiente margen con lo cual pues este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado si seáis de lpa hay un súper me gusta podéis suscribiros podéis activar la campanita para que os avise y sin más hoy me despido y esto es si nunca mejor dicho que hoy pon una buena inversión en tu vida que verás como te gusta un saludo a todos comprar muy buenas acciones muy buenos activos y nos vemos en el próximo vídeo 4 4 5 6 6 7 8 7 8 9 10 11 12 12 12